Un mensaje musical y amistoso Condenado a muerte Te hemos condenado porque cometiste un error Todo un dios Y en vez de nacer en una lujosa quinta de esas elegantes urbanizaciones Se te ocurrió venir al mundo en un descarregado rancho Que forman el Sincron Miseria de Caracas y las ciudades del interior Suena todo, aun cuando muy pocas se acuerden de él ¡Epa compañero! ¿Te ves a Yelto? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Vamos a ir a la hora A la hora Antes, yo también ahora, mañana Después, pobre, siempre está fregado A Tres Visiones, yo quiero invitar a Omar Orozco y María Daniela Para que nos hablen acerca del concepto rápidamente de esta propuesta Y del estreno que será sábado y domingo en la Casa del Artista Bueno, acaban de ver un fragmento de Su Ciedad Que es una pieza de la coreógrafa Julie Barsley Que ella intenta retratar un poco como la violencia de las grandes ciudades Como de las grandes capitales Donde las personas en diferentes espacios Como no estamos pendientes un poco del colectivo Sino más bien de la individualidad, de lo personal De ser egoísta con el espacio y el convivir con las otras personas Una pieza que llama a la reflexión ¿La invitación entonces al estreno este fin de semana en la Casa del Artista? Sí, bueno, les quiero recordar que esta es la Fundación Compañera Nacional de Danza Vamos a tener funciones sábado y domingo En la Casa de la Juana Azul, en la Casa del Artista El sábado a las 5 y el domingo a las 11 de la mañana Están invitados también a visitar nuestra sede que está en Caño Amarillo Tenemos una exposición también sobre los testimonios del Caracaso Así es, bueno, estas propuestas alternativas que se generan en los diferentes espacios de nuestro país Yo quiero invitar a Mamba en la que se venga Porque ya nos toca despedir, como mencionamos en un principio Este último programa de la revista Contraste Esta ventana que por más de 5 años llegó a todos los hogares venezolanos Agradeciendo todo el trabajo del equipo técnico Todo el trabajo de producción Agradeciendo a Madri Néz que estuvo pues frente a esta pantalla Llevando lo mejor del pueblo venezolano Y bueno, nosotros con muchísimo cariño también agradeciendo Esa receptividad de todo el pueblo venezolano, Mamba Bueno, nos tocó a nosotros que quizá Nos tuvimos desde el principio dentro del equipo de producción Pero bueno, que sí estuvimos también acompañando desde nuestras casas Desde nuestro trabajo Pues toda esta magnífica iniciativa Y este gran proyecto que bueno, 5 años al aire Contraste, aquí está bueno Una gran parte del equipo técnico que está desde el principio Por ahí está el chino también Que es el principio de los tiempos El Edward, mira la iluminación El Nena allá también Bueno, un combo bien sólido Y que sabemos que van a ser parte del próximo proyecto Que vamos a tener aquí en tu pantalla En venezolana de televisión Así es, aquí seguimos trabajando Conexión, más conexión Despedimos con este tema musical Mi Cacerola de Ramón Alberto Y su orquesta, este tema que grabó con los melodicos Así despedimos, con alegría, con música Gracias por el cariño, venezolano Se lo vamos a dedicar al coordinador de este tema Y terminamos hoy el último programa de contraste Diciendo, Chávez vive Y que no se te olvide ¡Hasta la vida siempre, comandante!